¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie que vamos a iniciar hoy Detective Pikachu Vamos a jugar este juego de hace varios años, no sé si 5 años creo que tiene este título Pero yo no lo había jugado hasta ahora Y lo voy a jugar porque va a salir la segunda parte Va a salir la secuela Y me parece interesante, pues bueno, pues jugar este primer juego Y si me gusta, pues probablemente tengamos el siguiente Estoy mirando aquí, 23 de marzo de 2018, es la fecha de salida de este juego Que vamos a iniciar en el día de hoy No lo juego en su momento en 3D, lo estoy jugando ahora en un emoldador en el ordenador Y bueno, pues sin más, lo he preparado todo y vamos al lío Detective Pikachu ¿De qué va? La verdad que no tengo mucha idea, bueno, a ver Por el título ya te puedes hacer una idea de que esto será de resolver, ir resolviendo casos, ¿no? Y tal Vamos a darle Vamos a darle, a ver que no se para esto Voy a hacer una prueba, si yo hago esto que acabo de hacer Uy, no, 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 no puedo poner esto así Vale Vale, igual tengo que hacer un reajuste yo luego Para verlo un poquito más grande, pero de momento me apañaré con esto Y me pregunta, ¿quieres jugar en modo fácil? No sé ¿Qué pregunta es esta? No, no quiero jugar en modo fácil Voy a pensar que el modo fácil es para niños Tiene que yo no soy un niño Vamos a pensar eso Un momento, parece que está a la velocidad Quieto, 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 quieto Parece que está a la velocidad como... Como está acelerado Pausa, pausa Parece que está acelerado La cosa es que no sé cómo lo he acelerado Hostias Y ahora esto lo puedo cambiar de alguna forma De alguna forma podré yo cambiar esto para que no vaya acelerado Eh... Hola Amigos Amigos míos Velocidad de emulación, vale Voy a poner en... Vale, voy a poner en un 105% porque no sé por qué motivo no puedo pillar el C Vale, sí está bien, sí está bien Oh, vamos a ver si esta mujer me puede entender Pica, 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 pica No, no te entiendo No, no te entiendo Eh, 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 uh Gacho, cuidado Pica, 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 pica Pica, pica Pera rata, está Pica, pica, pica Pica, pica, pica Vale, este supuestamente... supuestamente no Este señor se llama Tim De chico Hola, hola Tim, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, guardando No sé qué estás guardando porque acabamos de empezar, pero... ok Vale, tengo ganas, tengo ganas de empezar, eh, y de ver de qué va la historia y todo eso Es un juego de Pokémon creo que bastante diferente a... cualquiera Hace dos meses desde que mi padre desapareció He venido aquí a Rhyme City para empezar a buscar claves Voy a empezar por hablar con sus amigos y co-workers Vamos a ver... la agencia de Detectives... Vale, una agencia de vestidos, ¿eh? Ipom, pillin donde los haya ¿Qué es esto? Pues son varios Ipom Lo que digo es... ¡Vadá! ¡Vadá! ¡Presente! Eh, sí, varios Ipom ladrones Hey, hey, eh, qué pasa! ¡Ey, hey, qué pasa, qué pasa! ¡No puedo verlo! ¡Eh! ¡Lo que eres negro! ¡Biense. Eh, ¿sí? Eh, ¿sí? La borra de detective es su seña de identidad. ¿Es todo bien con ti? ¿Just hablando de ti mismo? ¿Qué? ¿Para qué? ¿No entiendes? ¿Para qué? ¿No entiendes? Así que parece que eres el único que puede entender lo que estoy diciendo. Es imposible. No sé realmente lo que está pasando, pero tú puedes entender. Así que, ¿sí? ¿Qué estás hablando? ¡Oh! ¡El A-Pom! ¡Pikachu! ¡El Necklace! ¡Suscríbete! ¿Estás listo? No podemos estar aquí mientras estas mujeres están en problemas. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera un segundo! ¡Vamos! Esto es más importante y he venido con tiempo de sobra, así que no creo que llegue tarde. No te preocupes, si tienes que ir a algún sitio, ya te acompañaré yo más tarde. Y ahora en marcha, tenemos que atrapar esos bribones y recuperar el collar. ¡Vamos! O sea, si yo como muevo el... ¡Ja, ja! Pero espérate. Ah, vale, 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 con el... con las flechas. ¿Cómo hablo con estas personas? ¿Hola? Yo me quedo con la niña, no te preocupes. Voy a quitar el... Cruzor de ahí. Yo me quedo con la niña, no te preocupes. ¿Qué tal si tú te encargas de buscar el collar? A ver, mi collar. Yo espero aquí que nosotros lo recuperamos enseguida, ¿vale? Ahí. ¿Hola? ¿No me han visto esos Saipon? Me han pillado por sorpresa y no se me ha ocurrido intentar detenerlos. Sí, let's go, Pikachu, pero tendremos que hablar con la gente, ¿no, hijo? ¿Pero qué pinta de esos Saipon aquí? Si estamos en el mismo centro. Pues no sé, no sé qué pinta. Rapa a los Saipon. Vale, ya los Saipon están liándola. ¡Ah, ahí están! ¿Qué están haciendo? Eh, sí, eso es ketchup. No lo van a tirar, ¿verdad? Vale, eso, ¿por qué? Para esquivar, vale, vale, vale. Bueno, lo he esquivado yo, pero Pikachu se lo come. Eso no es muy malo, incluso con todo el ketchup en él. ¡Limpiate, hombre! ¡Limpiate! ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué sabés, tú? Pues ahí pongan estos ofensivos. ¡Para ahí! ¡Venga la cuela! ¿Cómo? Ahora lleva la cola llena de pintura. ¡Ah! ¡Qué bien! No sé si este es el mayor caso de la historia, pero está gracioso para empezar aquí con los hábitos. Pero de verdad, sube al Pikachu, tío. El Pikachu no pesará nada, ¿no? Sí, un poquito de ganas. ¡Oh! 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 Bueno, muchas gracias. ¡Ah! Supongo que salieron. Vale, se han escapado, pero Batman ya no se pintura. Bueno, uno de pintura y el otro de Pikachu. Esto está yendo solo. Se han esfumado y según parece han causado un buen revuelo por aquí. Y tanto, que un Pokémon armen este jaleo en pleno centro debe ser inaudito. Bueno, pero yo últimamente esta clase de sucesos está a la orden del día. Me refiero a un Pokémon que de repente pierde el control. Aunque en este caso parece algo diferente. ¿Y los hay? Pues me temo que los hemos perdido de vista. Eso quiere decir que el collar lo siente en alma. Oye, aquí viene esa cara tan larga, pero se han dejado todo plagado de huellas e indicios. Un poco que investiguemos, hallaremos su paradero. Ya verás. ¿Eh? ¿Un Pikachu cuando te se detective? Pero bueno, ¿a qué solo pones en duda? Mira, empiezo por decirles a estas dos chavalas que estén tranquilos, porque vamos a encontrar el collar sí o sí. Vale. Oye, no os preocupéis, nos encargaremos de recuperar el collar. ¿En serio? Muchas gracias. Perfecto, y ahora pongámonos a investigar. No hay tiempo que perder. ¿Pero qué es lo que vamos a investigar exactamente? Pues mira, por lo pronto me vas a echar una mano para recabar testimonios. Tenemos que buscar testigos. Pregunta a la gente de alrededor si ha visto los iPod o el collar. Yo no puedo hablar con los ojos humanos, así que lo dejo en tu mano. Vale, lo haré lo mejor que pueda. Tienes que dar mi bolígrafo. Lo necesitarás para anotar los testimonios e indicios que encuentres. Muy bien. Tienes que crear tu propio expediente. A ver qué tal salga. Vale. A darle. Collar. Probado por un iPod, pertenece a la niña. Vale. Aquí pone algo. Vale. Perfiles. Niña. Un iPod le robó el collar. Tenemos que recuperarlo. Chica. Está haciendo compañía a la niña a la que los iPod le robó el collar. ¿Vale? ¿Y esto? ¿Qué ha hecho? No sé por qué, pero entiendo lo que dice. Sigo sin creer que pueda hablarme. Se comporta con cierta chulería. Y el iPod le robó el collar a la pobre niña. Lo perseguimos, pero nos dio esquina. Ok. ¿Y ahora qué? Vamos a hablar con la gente, ¿no? ¿Sí? Ahí. El duelo no ha visto pasar unos iPod por aquí. Y tanto. Uno me saltó por encima de la cabeza. Aquí también han armado la marimorena. La marimorena. Expresión muy española esa. ¿Eso parece? ¿En quién estás hablando? No, nada. Pensaba mozata. ¿Puedo decirme por dónde se fuese a iPod? Por ahí. En dirección al banco. Muchas gracias. Vale. Ahí pon que escapó al banco, que supongo que es el de la pintura blanca. Oye, pues no se te da mal esto. Sigue preguntando así para obtener información. ¿Qué pasa? Quiero hablar un momento a solas con Pikachu. La mujer me ha venido extrañado cuando te he dicho algo delante de ella. ¿Ah, sí? Bueno, supongo que es una reacción natural. Y no nos conviene, porque no creo que logres sacarle mucha información a la gente si creen que se tenga una olla. Procuraré ser mal discreto cuando haya otras personas cerca. Tienes razón, pero es una rata no poder comunicarnos como has venido. Se me ocurre una idea. ¿Qué tal si te haga una señal cuando tenga algo que decirte? Bien pesado. No suele más. Bueno, ya me entiendes. Vamos a hacer una prueba. Cuando veas que te estoy haciendo señales, habla conmigo. Vale, tengo que darle aquí al... Vale, cuando Pikachu tenga algo que comentarme, aparecerá en el menudo aquí abajo. Porque a la derecha dice que vamos al banco. Pero, vamos a ir también... Uh, un Diersby. Hola. Diersby. Más eficaz que una chica. Míralo, ahí está el tío. ¿Lo puedo preguntar por ahí? ¿Has visto unos iPod por aquí? Ya veo. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? ¿No lo has entendido? No me he enterado de nada. Lo único que he oído ha sido un gruñudo ininteligible. Vale, entonces solo me entiendes a mí. Afirma haber visto unos iPod a la fuga. En fin, como testimonio no sirve de poco. De poco, si te soy sincero. Entonces, gracias a ti, podríamos preguntarles también a los Pokémon. Bien. Eso parece. Vale, aparece algo nuevo en el expediente. Para el Diersby este. Y aquí aparece el testimonio de que... Hay uno que... Se ha ido por la calle que lleva los... Al banco. Hay aquí pintura roja, así que es evidente que por aquí ha venido el otro. Hola. Furfro, su peinado es el último ladrillo. Creo que la última generación que hay aquí es la de Kalos. Es decir, la sexta generación. Porque este juego es de 2018. Yo creo que este juego es previo a Sol y Luna. ¿Qué quieres? Vamos a preguntarle a la chica luego al Furfro. Estoy buscando unos iPod, ¿no los habrás visto por casualidad? Ya lo creo que sí. Fíjate cómo han dejado el pelaje de mi Furfrocín. Todo revuelto. Vaya, pues menuda faena. Pregunto si Furfro sabrá algo. Déjalo en mi mano que ya me encargo yo. Oye, Furfro, se te ve algo le he caído. Te han hecho unas jugarritas a Sol y Pompillines. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? Dice que es un entrenador a comer unas vallas que no le gustan ni pizcas. Simplemente tiene... Simplemente porque son muy intuitivas, según ella. Tiene que pechar una vez por semana. Y justo hoy, se sentía fotídico. ¿Eh? ¿Y por eso está tan triste? Pues no tiene nada que ver con los iPod. Cierto. En realidad no sabe nada al respecto. Vaya, se ve que los Pokémon tienen todo tipo de preocupaciones. Pues sí, sí que lo hacen, eh. Hola señor, ¿te he visto algo? Eh, ¿qué pasa? ¿Me han pasado por aquí unos iPod? Oye, saltaron de repente de aquel toldo de allí. Me metieron un susto que flipas. ¿Sabes por dónde se han ido? Uno salió pitando por esta calle en dirección al parque, eso fijo. Y el otro no tengo ni papa. No se habrá metido. Porque el revuelo que han montado ha sido cosa fina. Así que uno de ellos se dirigió al parque. Muchas gracias por la información. Vale, hay dos. Uno que se ha escapado al parque. Y otro al banco. Fantástico. Vale, lo tenemos ahí apuntado en el cuaderno. Ok. Vamos a ver el expediente. Tenemos uno que se ha ido al parque. Y otro que se ha ido al banco. Ok. Vale. Vamos a ir, por ejemplo, a por el del parque. Y vamos investigando por aquí. ¿Acaso hay algo más que investigar aquí? No puedo ir por aquí. No, por aquí no me deja avanzar más. Bueno, le puedo preguntar a la niña, pero... A ver, te alivio. A la niña le puedo preguntar poca cosa. Pues... ¿Podrías decirme cómo era exactamente el collar? Es azul y muy brillante. Me gusta tanto que me lo pongo todos los días. Lo había regalado a mi mami. Tiene mucho cariño, entonces. Venga, vamos a encontrar lo que cueste lo que cueste. Bueno, eso es todo lo que tenía que hablar de hoy. ¿Qué tal? ¿Les ha dado algún indicio? Sí. ¿Puedo comportarse así los saipons de esta ciudad? En absoluto. Pero lo cierto es que últimamente han ocurrido muchos sucesos de este tipo. Pregunto a qué se deberán. Quien se recupera en ese collar como sea. Muchas gracias. Por lo visto se trata de un objeto muy impreciado para ella. Ok. Pues ahora sí estamos listos, ¿no? En principio para ir ya en busca de uno de ellos. Muy impreciado porque se lo regaló su madre. Bueno, eso es información un poco irrelevante. ¡Ey! 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 Me hace gracia el Pikachu, tío. Por lo visto los ipons tomaron caminos diferentes al emprender la huida. ¿Por dónde se habrá ido el ipon que tiene collar? Sí, ese es el que nos importa. Y me temo que aún no hemos sacado nada en claro después de hablar con los testigos alrededor. Eso parece así que será mejor dedicarse a buscar indicios. Con el cisco que han montado no debería ser muy difícil encontrar algún rastro si nos fijamos bien. Por ejemplo, ¿por qué no pruebas a examinar la persiana metálica? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, voy a examinar esto. Ahora lo hablo contigo. Parece que han dejado una mancha de pintura. Sí, y tiene la forma de la cola de un ipon. ¿Habrán dejado alguna otra huella por aquí? Sí, aquí han dejado la blanca y en el otro lado la roja. Esto se nota que es muy inicio, eh, que te lo están poniendo muy fácil todo. Una huella roja. Huele a ketchup y fíjate en la forma de la huella. ¿Te resulta familiar? Estamos claros del agua, la cola de ipon. Se pringó cuando te lanzó el perrito caliente. Lo que no sé es quién llevaba el collar. Ah, claro, el ketchup. Esto podría considerarse una pista. ¿Qué tal si preguntamos a la gente sobre la mancha de ketchup? Ese tipo de la gorra, mismamente. Es posible tener una información si preguntas algo diferente a la misma persona. Vale. Ey, ¿qué pasa? La mancha, a ver. Me acabo de fijar en una mancha de ketchup que hay cerca con la forma de la cola de un ipon. ¿Sabes qué ha ocurrido? Uf, ese ipon estaba hecho una furia. ¿Con decirte que derribó esta mesa de un coletazo? Vas, ahí es nada. ¿En serio? Pues sí que tiene fuerza. Tranqui, que no cuando al pánico, que para eso te acompaña. Ah, claro, al fin y al cabo eres un pikachu. Si hiciera falta siempre podrías usar rayo. No hables con el pikachu cuando estás con este señor. Rayo, lo que se dice, rayo. Va a ser que no. En fin, cambiando de tema. Como veis has obtenido información nueva. Por eso es importante preguntarle a la misma persona o al mismo pokémon varias veces. Vale. A ver aquí tenemos mancha de ketchup. Tenemos también la mancha blanca de pintura. Y pikachu que llevo un rato queriendo decirme algo. Hola pikachu, ¿me vas a decir algo? ¿Pikachu? No me dice nada, vamos a preguntarle por la mancha de pintura. ¿Esta mancha de pintura es obra de un iPod? Evidentemente que sí. Sí, por lo visto quería sacudirse la pintura con lo que se había ensuciado la cola. Ya está. ¿Puedo hablar con él? Ah, no. Pensaba que podía hablar con él directamente. Eh... Bueno, si decido irme... No, si decido irme va a ser que no. ¿Qué hago? ¿Hablo con esta señora también? Ah sí, también hay que preguntarle a ella. Que llevo una mancha de ketchup con la forma de la cola de un iPod. ¿Sabe algo al respecto? Ahora lo que le dices es que uno de esos iPod tenía la cola manchada de rojo. ¿Alguien lo sabe? Esa pista es fabulosa. Gracias, diga eso. Ahí. Vale, venga, ahí lo tenemos. El que está con la mancha de ketchup es el que tiene... ¡Hey! 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 ¡Hello! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hello! Es buenísimo el Pikachu, tío. Estupendo, creo que ya tenemos suficiente información. Es hora de empezar a deducir. ¿A qué te refieres exactamente con deducir? Es que llegaron a una conclusión sobre el paradero del iPod en cuestión basándote en los testimonios e indicios recabados. Vale. Vamos a crear en tu cuadro un nuevo apartado para apuntar tus pesquisas. Vale. Ahorrivo el paradero del iPod. Vale. ¿Qué pasa si fallas aquí? A ver, esta es muy simple porque es la primera. Creo que aquí podrás fallar. Vale. Me gusta mucho el doblaje del Pikachu, ¿eh? Cuando el iPod se despejó y se despejó a diferentes pasos. Así que, ¿en qué dirección el iPod con la neclaz se volvió? Si fuéramos en el parque, esto es donde terminamos. Pero, por supuesto, no. Tienes la evidencia crucial, ¿verdad? Sí, recuerdo. Es esas marcas que el Tails ha hecho. Ahora, ¿recuerdas dónde viste esas marcas? Sí, por supuesto que lo recuerdo. Vale. Esta. Sí, sí, déjame, déjame. No estoy... Ah, vale, vale. Déjame. La de Kepcho está aquí. No, no, no. No quiero borrar nada. Ahora esto. Y la de pintura está en este lado. Ok. Vale. Ahí estamos. Sí, que vale, joder. Ahí está, esto es un modo tutorial y tengo que darle varios veces. Si eso es el caso, podemos agarrar los pasos del apón con la neclaz. Y eso es todo porque hemos escuchado alguna determinada testimonio. Bien, entonces. ¿Cuál es la testimonio? Sí, el de... el de... el de... el de... el de... el de... el de Gerswai. Tocan y coro para ver más detalles. Tocan y coro para ver tu expediente. Ok. Sí. Testimonio del de Gerswai. Ahora deberíamos tener nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Este camino? ¿Este camino? ¿Este camino? ¿Este camino? Eso es evidente igual. Claramente ha escapado aquí. Bien hecho. Venga, es el primero. Esto es sencillito, eh. No sé cuál será la dificultad. A ver, supongo que... A medida que avancemos será un poquito más difícil. Pero no deja de ser un juego de Pokémon. No creo que sea complicadísimo resolver un caso. Pero me gusta, eh. Buena idea. Estamos en cuenta de ti. Por favor. Es mi preciosa necklace. Ok. Dejadlo con nosotros. Uh-huh. ¿Qué intentas hacer? Te mostrar para las chicas? No, por supuesto que no. Ha, ha, ha. Hey. Whatever you need to do, my friend. I'm all for it. And it seems like you might be somewhat helpful on this case. Are you saying you're a real detective? I'm not just a detective. I'm a great detective. Detective Pikachu. Speaking of, what's your name? I'm Tim. Tim Goodman. Tim? Yeah, what's wrong? Nothing. Nothing at all. Nice to meet you, Tim. Now, let's go find the A-Palm. Right. Pikachu sabe cosas. Sabe cosas. A ver, sé cositas del lore del juego. Si, muy por encima. Pero no voy a desvelar nada. Ya lo veremos. Episodio 1. Parque de Tanti. Ok. Mira la fuente. Vale. Mira. No es un A-Palm. No es un A-Palm, es el A-Palm. A-Palm. ¿Qué crees que sucedió, Pikachu? Hmm. Es una valla. No veo any wounds o nada. Parece que sea inconsciente. No veo la caja en cualquier lugar. Si investiguemos por qué es inconsciente, seguro que también lo descubrimos. Vale. Lo hemos encontrado, pero no lleva el collar, y el pobre parece estar inconsciente. En esta situación lo que hay que hacer es mantener la cabeza fría y analizar lo ocurrido. Creo que tengo que volver a sacar el cuaderno. Encuentro el collar. Sí. Vale. Pues vamos a investigar. ¿A qué te refieres con inspeccionar en lugar de los hechos? Muy sencillo. Abre bien los ojos y busca cualquier indicio o pista que nos ayude a deducir qué ha ocurrido. De acuerdo, manos a la obra. La música está muy guapa. Espero que no tenga copyright. Espérame no. Vale. Vale. La hipo estaba inconsciente en el parque. Vamos a investigar qué es lo que ha ocurrido aquí. Vale. Eh... Podemos examinar. Está lleno de rasguños. A lo mejor perdió el conocimiento tras una reyerta. Eh. Hay algo debajo. ¡Ah! Una pluma. ¿Y esta pluma? Saludo hallazgo, Tim. Esto es una señora pista que nos llevará hasta el culpable. ¡Pluma negra! ¡Pluma negra! Pues eso es una ave negra. Bueno, negra. Parece casi... Que ha sido un azul así, ¿no? Oscuro. Es el periódico de la mañana, aunque está algo arrugado y rasgado. Detalles sobre la acción de la autopista congelada. Reza el titular. Las hojas están tan rasgadas que no se puede leer lo que viene a continuación. El periódico no sé si será relevante. La valla. Entre ketchup y la pulpa de la bahía está todo perdido de rojo. Cierto. Y es una valla picante, así que no creo que tuviera intención de comérsela. Valla roja. No le pone nombre. Creo que es la valla tamate. Aquí hay hojas. Están a las hojas pasadas, pero tienen toda la pinta de ser de un árbol del parque. Ok. ¿Y esto de aquí, que tiene en el pie? Una lata de refrescos. Se lo estaría bebiendo laipo. Yo diría más bien que se trata de basura. Pruebla que todo esto se haya caído del cubo que hay allí volcado en el suelo. Quizá al desmayarse lo ha tumbado es parecido a todo lo que tenía dentro. Vale. Muy bien, creo que con esto podemos dar por determinada inspección. Marcas de forcejeo, el collar desaparecido... Creo que es evidente que este iphone ha tenido un altercado con alguien. Sí, pero... ¿con qué? Eso es lo primero que debemos averiguar. ¿Recuerdas cómo procede de un detective? Hay que anotar siempre cuadro los detalles de la investigación y los indicios que se vayan encontrando. Sí, primero habría que averiguar por qué iphone ha perdido el conocimiento. Parece evidente que ha compartido con un poco de un volador. El primer problema en la mano es quién o qué hubiera atacado a la iphone. Quien que ha hecho eso probablemente tiene la cadena, ¿sabes? Cuando investigaste la escena, ¿crees que encontrías algún potencial de clues para el culpable? Vale, ¿alguna pista que nos ayude a dar con el culpable? Pues la pluma. Entonces, ¿qué tal con la pluma? Esto es solo una teoría. Quizá Apon estaba subiendo el árbol y fue atacado por el owner de la pluma. Sí, es probable. ¿La pluma llama a la mente una determinada característica del culpable? Pues eso es evidente que es un Pokémon con plumas. Sí, sin duda. Esta pluma es de un Pokémon. Aquí es lo que debemos hacer. Vamos al parque y vamos a buscar a quién esta pluma, ¿verdad? Ese será el primer paso en nuestra investigación. Y cuando ves Pokémon con pluma, asegúrate de que los colpamos. Ok. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vámonos. Eh, venga, salimos. ¿A quién pertenece la puluma negra? Incógnita. Ok. Todo lo ha puesto. Esa es la incógnita actual. Ok, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. A ver, aquí te... ¿Qué tenemos de novedades aquí? Para que hay un montón de cosas. ¿Vale? ¿Quiere decirme algo? Ahora. Sí, sí, sí. Tim, Tim. Que sí, que sí. Pikachu, que sí. Tranquilo, tranquilo. Venga. Para conseguir información tendrás que hablar con todas las personas y los Pokémon que puedas. Por ahora, prueba a hablar con la barrendera que se encuentra cerca del lugar de los hechos, ¿vale? A ver qué te dice. Ah, qué barrendera. Uy, ¿esto? Estamos, tío. Hola, señora. Hace un rato un iPod se estaba peleando con alguien en ese árbol. ¿Ya se han cargado los ánimos? Sí, eso parece. Menos mal, tenía tanto miedo que no me atreví a acercarme por allí. Ahora yo puedo trabajar tranquila. Sí, es mejor mantener una distancia potente si se ve una pelea. Por cierto, llegaba el agresor, ¿era un Pokémon? Pues no, no vi nada porque no me acerqué. Estoy buscando un Pokémon, ¿sabe a cuál podría pertenecer esta pluma? Imagino que será un Pokémon pájaro, pero no sabría decirte cuál. ¿Puedo hablarme de cuál es el Pokémon pájaro que es el universo por aquí? En total hay cuatro especies diferentes repartidas por las tres áreas del parqueo. ¿Cuáles son esas tres áreas? Primero es el área de la fuente, que es donde estamos ahora mismo. Si sigues el mano derecha, acabas en el área de descanso. Y en la izquierda encontrarás el área del lago. Vale. Hay cuatro especies. Vale, ¿qué Pokémon hay aquí? Por aquí suelen verse los Pidobe, los veo junto a la fuente jugando. Vale, ¿en el área de descanso? En el área de descanso puedes ver un Teilo acicalándose el plumaje. Teilo no es negro. Por ahí suelen revolotear varios Starly y una Murkrow. ¡Uf! La Murkrow. A ver, los Starly van siempre en grupos de tren, mientras que en el parque solo hay una Murkrow que va a su aire. De hecho, durante el día a menudo se aleja bastante. A menudo se aleja bastante. A menudo no quiere decir que ahora no estuviese aquí. Eh... Hombre, es una pluma negra. Podría ser de la Starly también, sí. Bueno, aquí está poniendo esto como si no conocesemos a los Pokémon. Sí, porque todavía no los hemos visto, pero vamos que... Conocemos, conocemos a los Pokémon. Aquí no hay nada, no podemos interactuar. Podemos cambiar de zona por ahí a la izquierda. A ver, pero si por aquí he pedido B, debería haber alguno. Y que estoy algo ocupado. Por ahí puedo seguir involucrado en una pelea en árbol que hay junto a la fuente. ¿Usted ha visto algo? No he visto nada. ¿Has terminado? Ya te dije que estoy ocupado. Qué prisa tiene el tío, sí, sí. ¿Por qué está ocupado? ¿Qué pasa? Me ha caído por aquí un bolígrafo al que le tengo mucho cariño. Oye, Faina, bueno, gracias por tu tiempo. Oye, al igual que nosotros también buscamos algo. Bolígrafo perdido. Uy, igual uno de los Pokémon... ¿Por qué suele reconocer esta pluma negra? Puede todo saber. Este no sabe ni cómo se llama, seguro. Sí, pero busca un bolígrafo al tonto este, eh. Oye. Los primeros sospechosos, eh. Los Pidove no van a ser, están aquí tranquilitos. Tienen plumas negras los Pidove, pero... No creo, ¿no? ¿Pero qué haces? Ay, mis chiquitines, mis Pidove. Os has espantado. Tienes razón, Tim, me has dejado escapar a los sospechosos. Oye, y tú tienes tanta culpa como yo. Me saben mal haberlos espantado. Os he dicho que se llaman Pidove, son muy bonitos. ¿A que sí? Me alegra ver que no soy el único que sabe apreciar su gracia sin igual. ¿A que son los primeros que ves uno? Aquí los hay a montones. Sí, donde yo vivo no hay ninguna. Ah, no eres aquí entonces. Supongo que los Pokémon de Rain City te parecerán la mar de exóticos. Por cierto, tenemos que atraer como sean a esos Pidove. ¿Por qué no me preguntas a este tipo? Los Pidove son palomas, y a las palomas échale pan. Por ejemplo. Uf, mucho texto, eh. A ver. Por supuesto no hay posse de zarzón en una pelea en un árbol que hay junto a la fuente. ¿Se ha visto algo? Bueno, lo siento. He estado aquí todo el día hablando de comer a los Pidove. Y no me he fijado en nada más, si te soy sincero. Los Pidove no van a ser, eh. ¿Le dice algo a esta pluma negra? Pues no mucho, la verdad. Bueno, los Pidove tienen plumas negras en la cola. ¿En serio? Muchas gracias. Es decir, que tenemos que examinar sin falta las plumas de la cola de algún Pidove. ¿Por casualidad no habrá visto un collar azulado? Pues no, lo siento. Se está perdido por aquí cerca. No, no hay posse de robar una niña frente a la estación y le he seguido el rastro hasta aquí. Vaya hombre. De todas formas es raro que no hay posse deje caer por la estación. Normalmente no salen del parque. Siempre se les puede ver jugueteando por las albergias junto al lado. ¿De veras? Entonces debe de haber algún motivo por el que fueron a la estación. Porque hay un pájaro. Que se habrá apropiado de esa zona del... junto al lado. ¿Qué podemos hacer para que vuelva a los Pidove? Están acostumbrados a mí, así que si le doy de comer al Piste seguro que regresa. Piste, dice. Sí, lo puedes conseguir en la cafetería del parque. Cafetería, eh. Lo tendré en cuenta. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Vamos a por el Piste? Pues igual, igual tenemos que ir a por el Piste. Lo que igual también tenemos que hacer... Uff, que hay mucha gente para preguntar y para hablar, eh. Vale, vamos a hablar con Scraggy y con el chico este. Y lo vamos a dejar porque llevamos media horita, ¿vale? Este primer episodio. Hola Scraggy, ¿qué pasa? Siempre jugando en el parque. Vámonos. Uff. Venga, vamos a preguntar. ¿Habes algo con collar azulado? ¿Cómo? ¿Que no recuerdas si os habéis olvidado ninguna patada ni haberlo visto? Vale, gracias. ¿Qué opinan donde merecen los iPod? Sí que ahora hacen menos trastadas, pero más gordas. Y que por eso no te extrañaría que alguien le hubiera quitado el collar para chincharlo. Interesante. Gracias por tu colaboración. Oye, ¿ese chico de ahí es colega tuyo? Así que lo vuestro fue amistad el primer pelotazo y ahora te dedicas a enseñarle a chutar como he seguido. ¿Qué puedes decirme sobre rápido, eh? Siempre revoltean por aquí cerca, pero son muy desconfiados, eh. Vale. Chico, hola. Hola, niño. ¿Qué pasa? Hace poco con iPod se metieron en una pelea junto a la fuente, ¿tú sabes algo? ¿No peleas? Ahora me entero. Llevo todo el día practicando pases con mi colega Scraggy. Ah, vale. Gracias igualmente. ¿Se dice algo hasta pluma negra? Vale, es que pluma tan negra. La verdad es que mencioné algo, pero no sé de qué. ¿Habrá visto un collar azulado por aquí? No, que va. Vale, muy útil, niño. Eres muy útil, niño. Vale. Vamos a volvernos aquí. O sea, están los Pidobes. Estoy buscando el bolígrafo, los Pidobes por ahí revoloteando. Vamos a hacer aquí una última revisión, simplemente de... No tenemos nada nuevo, no es importante. Acudirán si les da comida. Según el nombre que hay cerca de la fuente, la cafetería te dan al pista para el Pidobes. Vale, pues señores. Lo vamos a dejar. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Podemos identificar cuál era el Pokémon. Sí, sí, estamos en ello. Estamos en ello. Lo que quiero ver es como... No, no, esto... Vale, este botón es para hablar con el... Toma. Eh, no, lo que quiero ver es como... ¿No hay un menú o algo? Para guardar la partida. ¿Cómo guardar la partida? Bueno señores, no se ha guardado la partida, pero voy a dejar el episodio aquí. No, no, no. Estoy rayado aquí. No se ha guardado la partida. Bueno, ya lo encontraré. Chicos, espero que os haya gustado este primer episodio de Detective Pikachu. La verdad que de momento... Interesante. Interesante. Y me lo voy a tener que pasar antes de que salga Detective Pikachu segunda parte porque... Quiero jugarlo. Quiero jugarlo, me está molando. Chicos, nos vemos en el siguiente episodio de Detective Pikachu. Chao. Chao. Chao.